Los trabajadores petroleros, como ya lo decíamos al principio, están siendo víctimas de una cantidad de negación de sus derechos. El que existan, por ejemplo, más de 80 cláusulas de su contrato colectivo, el 80% de las cláusulas de su contrato colectivo, que no se respetan. O esto que dijimos anteriormente, el tema, por ejemplo, de cosas tan sentidas para los trabajadores y su familia, como la negación de los derechos o las cláusulas de servicios médicos, es altamente lesivo a los trabajadores. Pero además, y a esto le añadimos, lo que tiene que ver con el hecho de una conducta represiva por parte de las autoridades de PDVSA y por parte de una cantidad de elementos que tienen que ver con la presencia de colectivos, la presencia de elementos que perturban y que lesionan la libertad sindical, donde los trabajadores que tienen cargos sindicales son acorralados, son reprimidos. Evidentemente, esto hace que los trabajadores reaccionen, como lo están haciendo en diferentes lados. Por ejemplo, en Ansoátic, los trabajadores de una cantidad de refinería o de las refinerías que están allá, por supuesto que han alzado su voz de protesta. He planteado una movilización, una plenaria, una plenaria que vamos a realizar a mediados del mes de septiembre, 21 de septiembre, probablemente en el sector universitario, ayer en la Universidad Central, por ejemplo, aquí está el compañero del sector universitario Eduardo Sánchez. Y otras actividades de calle, porque consideramos que esa es la tónica que tiene que ver con la lucha irreductible de los trabajadores, bueno, por no dejarse matar de hambre.